Bienvenido a nuestro canal. Antes de ir a nuestro video, suscríbase a nuestro canal. No olvides activar las notificaciones y apoyarnos compartiendo nuestro video con tus seres queridos. La serie de televisión Bambas Kaviri, que se emitió en Fox Televisión, fue inicialmente controvertida y tuvo problemas con la caída de los ratings. Las actuaciones y carreras de Ander Chell y Burak Deniz son importantes, pero la serie parece necesitar más ratings. La serie de televisión Bambas Kaviri, que los televidentes turcos esperaban con impaciencia, comenzó a transmitirse en las pantallas de Fox. Sin embargo, aunque la serie fue inicialmente un gran éxito, y obtuvo altos índices de audiencia los lunes por la noche, rápidamente perdió espectadores. No está claro si esta disminución se debe a las críticas formuladas contra el desempeño de Ander Chell. Hoy en día se habla del viaje de la serie de televisión Bambas Kaviri y de sus altibajos en los ratings. La serie de televisión Bambas Kaviri, protagonizada por Ander Chell y Burak Deniz, generó grandes expectativas al principio. También recibió un gran apoyo en las cuentas de redes sociales. Además, llamó la atención por su trabajo turco en la feria de contenidos Mip Komenkan. A pesar de este interés, la serie empezó a tener problemas con los ratings bajos. Con el séptimo episodio transmitido el 23 de octubre, se registró un ligero aumento en los ratings en comparación con los ratings de la semana anterior, pero aún no pudo alcanzar el nivel deseado. Se dice que la serie se enfrenta a una situación difícil, debido a un rápido descenso tras un rápido aumento, e índices de audiencia por debajo de la media. Las series Bambas Kaviri y Kader Baglar se transmitieron por Fox Televisión en el mismo periodo. Kader Baglar apareció en las pantallas con solo cinco episodios, pero se entendió que ni siquiera la pareja Serkan Sayoglu, y Achaicín Turán pudieron atraer al público a las pantallas durante este periodo. La pareja formada por Ander Chell, y Burak Deniz recibió un gran apoyo y necesita recuperar su sólida historia. Los índices de audiencia de la serie de televisión Bambas Kaviri son ligeramente mejores que los de la serie de televisión Kader Baglar, pero no son suficientes. Mientras Fox Televisión está ocupada con los preparativos de la nueva serie, se cree que la serie necesita índices de audiencia más altos para sobrevivir. Por favor míranos nuestro video hasta el final para conocer los detalles de nuestras novedades. Nos esforzamos por publicar las noticias más precisas para usted lo más rápido posible. Vayamos a los detalles de nuestra tan esperada noticia. Podemos decir que una de las razones por las que los ratings de la serie no están al nivel deseado es la actuación de Ander Chell. Ander Chell es frecuentemente criticada por su actuación en la serie de televisión Bambas Kaviri. Es justo decir que la actuación de Ander Chell divide las redes sociales en dos con cada nuevo episodio. Cuando murió el padre del personaje Leila, a quien interpretó en el nuevo episodio de la serie de televisión Bambas Kaviri, que se emitió ayer, Ander Chell volvió a realizar una actuación muy comentada. Ander Chell, que años más tarde se unió a Burak Deniz en la serie de televisión Bambas Kaviri, ha estado en la agenda con su muy discutida interpretación desde el primer episodio. Se puede decir con seguridad que en el octavo episodio de la serie, que se emitió anoche, Ander Chell realizó una actuación de la que se hablará mucho. Tras la muerte del padre de Leila, interpretado por Ander Chell en la serie, la actuación de Chell volvió a dividir las redes sociales en dos. Si bien algunos consideraron que su actuación era inadecuada, otros dijeron que recibió críticas injustas. Sin embargo, hay un hecho que podemos decir que hay un número considerable de personas que encuentran mal a la actuación de Ander Chell. Vayamos al detalle de nuestras principales novedades. Ander Chell, una de las actrices más populares de Turquía, ha iniciado recientemente un nuevo proyecto de serie de televisión, y se está haciendo un nombre en el mundo de la televisión. Sin embargo, los ratings de la serie estuvieron por debajo de las expectativas, sorprendiendo a sus fans y a los medios. Entonces, ¿las bajas calificaciones de la nueva serie de Ander Chell realmente se deben únicamente a la calidad de la serie? ¿O es por las acusaciones de que su vida privada se interpone en su vida empresarial? Ander Chell lleva muchos años presente en la industria como una de las estrellas más populares de la televisión turca. Er Chell, que ganó millones de fanáticos con su belleza y talento actoral, tuvo actuaciones exitosas en varios proyectos. Sin embargo, el nuevo proyecto de serie de televisión que comenzó recientemente tuvo índices de audiencia bajos, contrariamente a las expectativas. Los bajos ratings de la serie sorprendieron a mucha gente y preocuparon al equipo de la serie. Se cree que la razón principal de esta situación es que la vida privada de Ander Chell interfiere con su vida empresarial. La vida privada de Er Chell también está bajo el intenso interés de la prensa sensacionalista. Como muchos actores famosos, tener su vida privada expuesta a los medios puede dificultarle concentrarse en su trabajo. El intenso ritmo de los platos de las series de televisión puede dificultar que muchos actores famosos dediquen tiempo a su vida privada. Esto puede afectar el desempeño empresarial y el éxito de los proyectos. Se afirma que Ander Chell se enfrenta a una situación similar. Los acontecimientos en su vida privada y la constante atención de los medios pueden afectar su concentración en el set de la serie, lo que puede reflejarse en los ratings. Sin embargo, es difícil decir con certeza qué tan ciertas son estas afirmaciones. También se sabe que Ander Chell es una actriz centrada en su carrera y aborda su trabajo con gran seriedad. Puede haber otras razones para las bajas calificaciones, por lo que no se puede atribuir únicamente a su vida privada. Como resultado, no tenemos información exacta sobre las bajas calificaciones de la nueva serie de Ander Chell y cómo su vida privada afecta su vida empresarial. Sin embargo, este tipo de especulaciones sobre el popular jugador turco son seguidas con atención por los medios y los aficionados. Veremos con el tiempo cómo Ander Chell continuará su carrera y tendrá éxito en sus nuevos proyectos. Ander Chell y Kerem Bursin, dos de los actores más populares de Turquía, han estado en la agenda durante mucho tiempo tanto en su vida personal como en su carrera. Sin embargo, recientemente han comenzado de nuevo en el mundo de la televisión al iniciar nuevas series. Mientras Ander Chell regresaba a las pantallas con su nueva serie, Kerem Bursin también jugó un papel importante en el proyecto llamado Jazz Oxy Bursin. Las nuevas aventuras del dúo y los problemas de calificación de estas series llamaron la atención. Los ratings de la nueva serie de Ander Chell estuvieron por debajo de las expectativas, sorprendiendo tanto a los medios como a la audiencia. Asimismo, la serie de televisión Jazz Oxy Bursin, protagonizada por Kerem Bursin, corrió una suerte similar y fue retirada de su emisión. El hecho de que el dúo enfrentara los problemas de ratín de estas series también coincide con la separación que vivieron en el mismo periodo. Ander Chell y Kerem Bursin terminaron su relación después de estar enamorados durante mucho tiempo. Los espectadores y los medios afirman que esta separación afectó negativamente a la vida empresarial de los dos actores. La cuestión de cómo la vida privada influye en la vida empresarial es un tema de discusión frecuente entre los actores famosos. Nombres populares como Ander Chell y Kerem Bursin se ven obligados a vivir su vida privada bajo la constante mirada de los medios de comunicación. Esto puede dificultarles concentrarse en su trabajo y afectar el éxito de los proyectos. No hay información definitiva sobre si los bajos ratings de la serie del dúo se deben a su separación. Las calificaciones bajas pueden deberse a muchos factores diferentes. Sin embargo, se debe considerar la posibilidad de que su separación haya afectado negativamente a estos proyectos. Como resultado, las nuevas series de Ander Chell y Kerem Bursin y los problemas de calificación de estas series se han convertido en un tema importante entre los medios y la audiencia. ¿Cómo se moldearán las carreras de los dos actores y cómo tendrán éxito en nuevos proyectos será un desarrollo que tendremos que ver en el futuro? ¿Qué pensáis sobre esto? Esperamos sus comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo. Aquellos que aún no se han suscrito a nuestro canal de YouTube, no olviden suscribirse a nuestro canal y compartir nuestro vídeo con sus seres queridos. Adiós.